Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos estudiando los dones del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estudiar el don de exhortación, el don que requiere mucho amor para ejecutarlo. Pero como en los anteriores estudios, primero vamos a conocer un poco más acerca del Espíritu Santo, del dador de estos dones. El día de hoy quiero hablar acerca de los nombres del Espíritu Santo. Y vemos en Génesis capítulo 2, 7 que dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu es traducido de la palabra ruak y de la palabra griega neuma. Literalmente estas dos palabras significan aliento de vida o viento. Entonces lo que vemos es que el Espíritu Santo es el dador de la vida. Imagínense, tiene las mismas características de Dios, es el dador de la vida. Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida, dando a entender que los tres son uno. El Espíritu Santo es vida que viene de Dios mismo, porque el hombre nada más era barro formado, pero lo que dio vida es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros también dice la Biblia que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, hasta el día que entregamos nuestra vida a Jesús y volvemos a vivir espiritualmente. Y no solo que volvemos a vivir espiritualmente, sino que el mismo Espíritu comienza a vivir en nosotros. Por eso San Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Es maravilloso saber que el Espíritu de vida habita en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, la vida y el aliento de Dios mismo está morando en su vida. Entonces nosotros somos las personas también que irradiamos vida, irradiamos esperanza, porque el Espíritu se mueve en nosotros. Y debemos dejar que el Espíritu se mueva como se movía en David, como se movió en Saúl, dice la Biblia. El Espíritu Santo vino sobre él y hizo cosas maravillosas. Pero también el Espíritu Santo vino sobre la primera iglesia, en Pentecostés. Y miren lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo viene y comienza a obrar en nosotros. Así como en Génesis dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así fue la iglesia, también algo vivo. No es un organismo inerte, es un organismo vivo la iglesia, usted, y es maravilloso. ¿Y dónde lo sacamos esto? De estos dos nombres que se da al Espíritu en la palabra griega neuma y en la palabra hebrea ruak. Otra cosa más que nos hablan del Espíritu Santo. Nos dicen que el Espíritu Santo es el paracleto. Juan 14, 16 dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Paracleto usualmente se traduce como consejero o consolador. Esa es la traducción de paracleto. Sin embargo, esa palabra quiere decir mucho más que eso. ¿Por qué quiere decir mucho más que consejero y consolador? Quiere decir, persona que es llamada o citada a estar al lado de alguien. No es alguien solo que consuela y que aconseja de lejos, sino es alguien que está a tu lado para hacerlo. Que tú lo puedes ver, sentir, es alguien donde tú puedes poner tu cabeza en el hombro de esa persona. El paracleto es el que permanece a nuestro lado para ayudarnos. Y aquí dice, para siempre. ¿No le parece maravilloso tener a alguien a su lado constantemente? Cuando usted tiene un problema, llama a su amigo, a un familiar, llama a un consejero, llama al pastor, al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, porque busca una palabra de aliento, busca dirección, busca que alguien le escuche sus problemas y le ayude a solucionarlos. Es maravilloso, en cambio, según estos pasajes bíblicos, tener al mismo Espíritu Santo de nuestro lado, apoyándonos en todo momento. Cuenta la historia de una enfermera que cuando un paciente estaba yendo a ser operado de corazón abierto, la enfermera se acercó y le dijo, cuando usted entre al quirófano, su corazón va a ser desconectado y usted va a estar conectado a ciertas máquinas. Y cuando usted salga de su operación, que es realmente una operación complicada, vamos a llevarle a la sala de terapia intensiva para que usted se recupere. Y usted se recuperará después de seis horas. Durante esas seis horas, usted no podrá mover, no podrá hablar, no podrá abrir sus ojos, pero lo que sí podrá es escuchar lo que pasa a su alrededor. Podrá escuchar, podrá sentir lo que está pasando a su alrededor, pero no podrá hacer nada. Eso es una sensación realmente complicada, difícil. Usted poder escuchar lo que pasa a su alrededor y no poder responder. Pero la enfermera dijo, quiero que sepa que yo seré la persona que estará con usted durante su recuperación y durante todo ese tiempo le estaré sosteniendo la mano. Y si usted se siente ansioso, solo apriete un poco mi mano. Si usted se siente triste o siente ganas de llorar, quiero que sepa que yo voy a estar con usted hasta que pueda recuperar todas las funciones de su cuerpo. ¿No le parece maravilloso tener a alguien a nuestro lado en esos momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, de enfermedad, de tristeza, en esos momentos de soledad? Y aquí dice el Señor, hablando de una promesa, y yo rogaré al Padre y Él os dará, ¿qué? Un paracleto, un consolador, un consejero, un guía que va a estar con ustedes todos los días. Ese es el Espíritu Santo, el dador de los dones, el que nos dirige, el que nos vivifica, el que ha hecho que nuestra vida tenga sentido. Enamórese un poquito más del Espíritu Santo. Relaciónese un poquito mejor con Él. Ahora sí, estudiemos el don de exhortación. Dice el verso 7, O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, verso 8, y el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Porque usted constantemente dice, voy a exhortar a ese hermano, voy a exhortar a ese joven, voy a exhortar a esa hermana, o yo voy a exhortar a ese líder. Entonces, todos tenemos en nuestro vocabulario la palabra exhortación. Pero la pregunta es, ¿sabe usted cuál es el significado de la palabra exhortar? Exhortar es desarrollar la verdad. Hemos visto que podemos poner en práctica la verdad a través del servicio, pero podemos también dar entendimiento a la verdad a través de la enseñanza, podemos proclamar la verdad a través de la profecía, pero la exhortación es desarrollar la verdad. La palabra exhortación viene del griego paracletos, una vez más. El nombre que se da al Espíritu Santo, dando a entender que es alguien que consuela, alguien que guía y alguien que corrige, porque guiar es corregir también. Quiero decirles que en la marina, en el ejército, hay una regla que debe aplicarse al pie de la letra. Dice, ningún soldado puede desanimar a su compañero. Imagínense un grupo de soldados yendo a la guerra y de repente un compañero pesimista dice, pero si morimos, y si perdemos la guerra, y si el fusil no funciona, y si el paracaídas no se abre, y qué tal si el terreno es peligroso, si el enemigo tiene mejores armas. Dice, está prohibido que la gente pesimista esté en un batallón del ejército. Ningún oficial debe desanimar a otro en el cumplimiento de su deber. Deuteronomio, capítulo 20, verso 8, dice, Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? O sea, asustadizo. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque. O sea, limite el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dice, si no vas a animar, mejor quédate en casa. No puedes ir a la guerra. Y aquí está una enseñanza también para nosotros los cristianos. Si queremos ser parte del reino de Dios, parte de un grupo de hombres que hacen cosas, no solo que piensan hacer o hablan de hacer, vamos a necesitar esos exhortadores. No que nos desanimen, no que nos desmotiven, no que nos digan, a eso no se va a hacer, eso es imposible, jamás se ha hecho. Es como la regla de la marina. Ningún compañero puede desanimar al otro compañero. Y Deuteronomio también dice, los que van a desanimar mejor vuelvan a estar en su casa, que allí están mejor. Entonces, la persona que tiene el don de exhortación, ¿qué es lo que hace? Él se dirige al corazón de las personas para motivarles, para inyectar aliento. En el don de enseñanza, la persona con el don de enseñanza habla a la mente, pero en la persona con el don de exhortación habla también al corazón. Él captura, Él entra a la fibra íntima de la emoción del corazón para inyectarle esa fuerza que necesitamos algunas veces para dejar el pecado, para emprender un proyecto, para no desanimarnos ante las adversidades, para seguir adelante a pesar de la oposición. Eso es el don de exhortación. La persona con el don de exhortación nos anima y apremia a poner en acción las cosas que debemos poner en acción. También la persona con la exhortación nos confronta a dejar el pecado que debemos y haber dejado desde hace mucho tiempo atrás y lo seguimos practicando. La exhortación anima a las personas a que prosiga a lo que haga lo que tiene que estar haciendo. No solo hablando de que ya debo dejar de ser mentiroso, debo dejar de engañar a mi esposa, debo dejar de ser un mal padre. No, él te desafía hasta que vea en tu vida el cambio. Te motiva a hacerlo. Hay algo en ese don que funciona, que dice, sí, lo voy a hacer. Usted dice, oiga, yo le he aconsejado a mi hijo cinco años que deje el alcohol. El otro día se reunió con el hermano Pedro. ¡Wow! Ha dejado el alcohol. Es que estaba allí y no es que su hijo no le obedezca a usted, sino quizás necesitaba esa palabra de exhortación hecha por un exhortador que llegó a lo profundo del corazón porque es una obra del Espíritu Santo. Y esto no estoy diciendo que los padres dejen de aconsejar a los hijos, por favor. Y tampoco estoy diciendo que los hijos no escuchen el consejo de los padres. Nada más estamos viendo las características de este don tan maravilloso que es tan necesario en la iglesia ahora mismo porque muchas veces nosotros hemos confundido el don de exhortar con el juzgar y el criticar. Juzgar y criticar. Para eso que es eso que se ha confundido en la iglesia en nombre de la exhortación, golpearles, criticarles, insultarles, a veces hacerles sentir menos. Eso no es el don de exhortación. Yo sé que también no es fácil reprender a alguien que uno ama. No es fácil exhortar a alguien que uno ama, dejar cierto tipo de hábitos, costumbres, pecados, pero se tiene que hacer. Ya vamos a ver cómo se tiene que hacer más adelante. Ejemplos de exhortadores en la Biblia. Hay personas que eran buenos exhortando, que tenían ese don y que lo aplicaban realmente para el bien de la iglesia, del reino de Dios. Podemos ver en Hechos capítulo 4, verso 36, si tienes tu Biblia. Ya sabes de quién estoy hablando. Leamos lo que dice. Entonces José, primero él se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. De repente a este José le cambian el nombre, o sea, le ponen un apodo, un sobrenombre, como usted le llame en su país. Ahora no es José, ahora es Bernabé. ¿Y por qué le pusieron Bernabé? ¿Qué hacía para que le pongan Bernabé? ¿Cuál era su conducta? ¿Cómo se relacionaba con las personas? Y en el mismo texto dice que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. Entonces, ¿por qué este José llegó a tener el sobrenombre de Bernabé? Hijo de consolación. Porque seguramente era un hombre que aconsejaba, que consolaba, que veía a un hermano triste, y le abrazaba, le escuchaba. Porque exhortar no solo es hablar, sino también es escuchar. Es permitir que la otra persona saque de su corazón lo tóxico, lo negativo, lo que le daña el alma, la mente, lo que le daña sus relaciones. Entonces, Bernabé era conocido ¿como quién? Como el hijo de consolación. Amigos, este Bernabé, cuando le estudiamos en la Biblia y ponen práctica, su don es increíble. Bernabé es el hombre que da segundas oportunidades a las personas. Juan Marcos se equivocó la primera vez, pero él incluso tuvo una dificultad con Pablo, para dar una oportunidad a un hombre, a un joven que se equivocó. Bernabé se enfrentó a Pablo. La iglesia necesita estos exhortadores, necesita personas que realmente hagan llamadas telefónicas, confronten el pecado, pero con el amor, no como el profeta que va, el profeta es duro, va y lo dice, hay que decir con amor. Pero en cambio, el otro parece que tiene un poquito más de empatía, se conecta con el corazón de las personas. Ahora, otra persona más en la Biblia dice que era un excelente exhortador, excelente, que realmente podemos ver en él todos los elementos de este don. Lógicamente estoy hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice en San Juan capítulo 8, que los fariseos y los escribas encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio y para probar le trajeron a Jesús y le hicieron una pregunta. Maestro, sabemos que la palabra dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas, o sea, hay que matarlas. A las mujeres que cometen adulterio hay que matarles apedradas. Dice Jesús que les hizo una pregunta. Dijo, el que esté libre de pecado, entonces lance la primera piedra y comenzó a escribir algo en el piso. No sabemos que escribió. Y después de un tiempo se levantó la cabeza y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer dijo, todos se han ido. Porque dice la Biblia que cada uno fue compungido en su corazón. El Señor Jesús, cuando dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, no solo tocó el intelecto de las personas, tocó el corazón. Exhortó a todos esos críticos, a los que juzgaban, a los que estaban en contra de esa mujer, tocó el corazón. Y cada uno de ellos se apartó de ese lugar y fue seguramente a sus casas. Y Jesús responde a la mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué manera de exhortar? ¿No le parece maravillosa? Ni yo te condeno, ve y no peques más. En el libro de Hebreos nos dice que todos los cristianos, aunque no tengamos el don, tenemos que aprender a exhortarnos de esa manera. Mira lo que dice Hebreos 3.13. Mas exhortaos los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, anímense, aconsejense, repréndanse si es necesario. Pero háganlo, dice, antes de exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, oye, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que dice, exhórtenle a dejar el pecado para que no se dejen engañar del pecado. Uno tiene que estar como el Espíritu Santo, constantemente cerca de esa persona, ayudándole a superar ciertas adicciones, ciertos vicios, de tal manera que esa persona diga, gracias por estar a mi lado porque me ayudaste a ser libre. Qué trabajo tan maravilloso de aquellas personas que exhortan. Es mucho más que llamar por teléfono y pegar una carajada a las personas por equivocarse. Están allí para ayudarles a levantarse, como dice el Espíritu Santo. Áreas donde puede ser usado este don, lógicamente tiene que ser usado en el área de la consejería. Hoy en día hace mucha falta la consejería en las iglesias, consejería para las personas que tienen problemas del alcohol, las drogas, la pornografía. Entonces el exhortador lee el libro, se prepara, él tiene conocimiento de todas estas áreas para ayudar a las personas. Pero también puede ser la consejería de parejas y cuánta falta hace hoy mismo, cuántas parejas sufren, no saben comunicarse, no saben expresarse afecto, no saben cómo son los roles, las funciones, no saben cómo disciplinar a sus hijos. Y ahí está un exhortador preparado con todo el material que puede hacer el cambio. Puede ser realmente la esperanza para muchos matrimonios. La terapia familiar puede exhortar a toda la familia, le sienta al padre, la madre, los hijos, los escucha y les ayuda con herramientas para que ellos puedan vivir de una manera armoniosa en sus casas. Necesitamos también personas que hagan llamadas de seguimiento, llamar por teléfono, cómo estás, estás adelante, necesitas algo, oración, es esos lugares que necesitan a los exhortadores. Y toda la iglesia misma, en 2 Corintios 2.5 dice que la iglesia debe tener una actitud increíble ante el pecado, pero tiene que ser firme, pero al mismo tiempo amorosa. Mira lo que dice 2 Corintios 2.5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar a todos nosotros, le basta a tal persona, esta reprensión hecha por muchos, esta persona ya ha sido reprendida por muchos, y muchos de nosotros quedamos únicamente en la reprensión, pero ¿qué dice Pablo? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Reprendemos, perdonamos, pero también ¿qué? Consolamos, porque no solo podemos reprender y dejarlo ahí a la deriva, en vez de volver a la iglesia puede querer irse, Entonces, necesitamos los exhortadores de la iglesia, por favor, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Miren lo que dice aquí la forma de cómo toda la iglesia debe manifestar la exhortación, pero dice reprensión, que más consuelo, que más debe haber también perdón y sobre todo confirmar el amor para con las personas que exhortamos. ¿Quiere saber usted si tiene este don de exhortación? Hágase la pregunta, si de repente su pastor fallece el día de hoy y a usted le llaman para que llegue a, para que vaya a tomar el control de la iglesia, a guiarla, la pregunta es ¿qué decisiones tomaría? ¿qué ministerios levantaría? La persona con el don de exhortación por lo general levantaría ministerios de consejería, habría departamentos de consejería para niños, jóvenes, adultos, parejas, familias, prepararía a las personas para que cada uno de ellos tenga la capacidad de aconsejar, consolar, ir a los funerales, habrá, con una palabra de ánimo aquellos que han perdido un ser querido, entonces habría ese tipo de ministerios en la iglesia y sí que hace falta ese tipo de ministerios y ahí somos responsables también ciertos pastores que no descubrimos sus dones y ahora con estos videos yo quiero también que la iglesia aquí en Cuenca descubra si tiene ese don comiencen a utilizarlo de tal manera que podamos apoyar a más gente ahora mismo en este problema de que estamos viviendo en esta pandemia, necesitamos consuelo, consejo, dirección, así es que ánimo por favor, pero imagínate si tú quieres saber si tienes el don, imagínate esta situación que de repente mientras yo estoy enseñando en iglesia y me ha dado mucha sed por haber hablado tanto tiempo y está allí cerca de mí mi sobrina Melanie, ella tiene pocos añitos, cinco o seis años, vive en Estados Unidos y ella como ama mucho a su tío y realmente lo digo, ama mucho a su tío y te extraño Melanie, un día nos vamos a dar un abrazo en Estados Unidos o en Ecuador y ella al ver a su tío con sed se va y trae un vaso de agua, pero mientras viene con el vaso de agua como ella es una chica que corre y hace las cosas a prisa, se tropieza y cae al piso, se rompe el vaso, el agua se ensucia la alfombra y toda la gente está parada observando, ¿sabe lo que diría el hermano exhortación? el hermano exhortación diría esto a Melanie, levántate Melanie, no es el fin del mundo, no te preocupes, vamos, yo te ayudo a traer el vaso de agua de nuevo, pero no te rindas, sigue adelante, una caída no significa el fin del mundo, eso diría el exhortador, le consolaría, iría con ella a traer el vaso de agua, le enseñaría cómo hacerlo, ¿tiene usted ese don? ejecútelo, utilícelo, porque es para la gloria de Dios, conclusión mis hermanos, así debe funcionar este don de exhortación, Proverbios 16.6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, con dos cosas, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, el amor hace cambios extraordinarios en las personas, el exhortador habla al corazón, no solamente a la cabeza, que Dios les bendiga, oremos, Padre te doy gracias por este estudio, te pido en el nombre de Jesús, que levantes esos exhortadores como dice tu palabra en tu iglesia, hoy mismo necesitamos muchos consuelo, palabras de ánimo en medio de la situación que estamos viviendo Señor, pero también te damos gracias por ese exhortador, ese consolador que tenemos siempre con nosotros, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén. y no olviden mis queridos, dar un like en el video, comentar en el video, suscribirse al canal si eres nuevo y activar la campana de notificación para que te lleguen las noticias de que los videos están siendo subidos y tú puedas disfrutar de estas enseñanzas, que Dios les bendiga, déjenos saber si les ha gustado el video, escriban un comentario.